Ahora sí podemos hacer este video sin tener que andar diciendo anulo mufa o elijo creer. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Bienvenidos al primer datazo del año, bienvenidos campeones y campeonas del mundo. Antes de empezar, si los videos de este canal te copan, tenés un montón de opciones para apoyarnos. La más simple es aprentar el botoncito que dice suscribirte, para vos es simplemente un click pero a nosotros nos ayuda un montonazo. Pero también tenés los super stickers en los chats en vivo, tenés los super gracias, el botoncito ese que dice gracias cuando hay un video que te copa mucho, mucho, mucho. Y si no, también tenés las membresías del canal, que son personas que le copan tanto el contenido que aparece acá que quieren hacer un pequeño aporte mensual para que hagamos videos más difíciles, más complejos, con más técnica. Y a cambio de esto, pueden elegir dos videos por mes. Este que estás viendo es uno de los temas que ellos eligieron. Es el video elegido por los miembros manijas para el mes de diciembre, que con la locura mundialista colgamos un poquito algunas cosas. Pero en el medio cumplimos una promesa. ¿Ey? ¿O esto? ¿Cómo piensan que llegó acá? Es la promesa de si Argentina sería campeón. Así que hoy vamos a ver todas esas coincidencias estrafalarias, algunas postas, otras medias buscadas, que aparecieron antes del mundial. Arranquemos. Bueno, vamos a empezar por las coincidencias increíbles que hubo entre los mundiales que ganó Argentina en 1978, 1986 y este de 2022. Va, increíbles. Algunas coincidencias son medio buscadas para que coincidan, ¿no? Quiero decir, estoy casi seguro que si buscamos coincidencias entre los mundiales que Argentina no ganó, también las vamos a encontrar. Y si buscamos coincidencias entre los que ganó y los que no ganó, también va a haber. Pero bueno, elijo creer. La cuestión es que antes de que tuviéramos el resultado del mundial, necesitábamos agarrarnos de algo. Y en esa búsqueda salieron todas estas coincidencias. Y salió también, por supuesto, el elijo creer. Que si nos ponemos un poco filosóficos, es como decir, no creo. Pero a los fines prácticos de que la presión no me suba tanto que pase el dólar, voy a tomar estos datos como una señal del destino de que el triunfo es inevitable. Toda esta locura probablemente haya empezado cuando descubrimos que en la foto de Maradona levantando la copa llevado en andas en 1986, señala con el brazo la bandera de Qatar en el estadio azteca. Ese si no fue el primer elijo creer, le pega en el palo. Pero bueno, ahí tenemos como la madre de todas las coincidencias. También está la historia del 5 de copas. Si no la conoces, es un juego que hacían los jugadores de la selección argentina previo a ganar la Copa América en Brasil tirando cartas. Vos tirabas una carta y antes de tirarla tenías que adivinar cuál iba a salir. Si le pegabas, creo que tenías tipo 10 chances, era que iban a ganar la copa. Un juego relativamente difícil, pero Di María acierta, Otamendi también acierta, la tiene tatuada. De hecho, el 7 de espadas. El Papu Gómez también acierta, el 1 de basto, que también lo tiene tatuado. Y cuando le toca a Messi, después de errar varias chances y cuando ya parecía que no le iba a pegar, dice 5 de copas y sale. Ahí se empezó a hacer tipo mito. Y se sumó además que si buscás fotos de Maradona jugando al truco, aparece esta, en donde está esa carta en la mesa. Pero hay más, esta no se difundió tanto, me llegó a mí por Twitter, que yo casi me caigo de culo cuando me llegó. El de la hermana de Agustín, un muchacho que me sigue en Twitter que es de Bahía Blanca, encontró limpiando su pieza unas cartas que le habían regalado del Barcelona, allá por el año 2009-2010. Todas las cartas del mazo son diferentes, son todas distintas. Y adivinen qué carta era Messi. Sí, adivinaron. Era el 5 de copas. ¿Por qué pusieron a Messi en el 5 de copas y no en el ancho de espadas? No lo sé, pero era el 5 de copas. Otra con Diego, esta ya, es como que la estás buscando, pero bueno. Año 2004 aparece en el programa Mar de Fondo, programa argentino, y aparece ese cartel atrás. La fecha de atrás es justamente la fecha de la final y el Zocalo dice que es un regalo de fin de año. Después hay algunas coincidencias medio falopa. Como por ejemplo, que en ninguno de los tres mundiales que ganó Argentina había un pelado. Está bien, pero tampoco había gente con pelo violeta, si vamos al caso. Además, en las finales que perdimos sí había pelados. Yo busqué, por ejemplo, la selección de 1930 y no vi ningún pelado. Está bien, capaz no están las fotos de todos los jugadores y justo me faltó ver la del que faltó y justo era pelado, pero... Hubo otra que en el 78, en el 86 y en el 2022, los jugadores que tuvieron el número 3 jugaron en Independiente. Número 3 de Argentina en 1978 fue Héctor Vallei, que jugó en Independiente. En 1986 el número 3 lo tenía Bocini, que jugó en Independiente. Y en el 2022 el número 3 fue Tagliafico, que jugó en Independiente. Otra coincidencia de estas así medio buscadas, que Belgrano salió campeón del ascenso en el 86 y este año. En el mismo sentido va la coincidencia que dice que Robert De Niro visitó solamente dos veces en su vida a Buenos Aires. En 1986 y en el 2022. Otra también medio polémica, que la final de 1986 se jugó a las 12 del mediodía, igual que la final de Qatar. Lo mismo pasa con la teoría de que en 1978 y en 1986 y ahora en 2022, lo cual comprobaría esta coincidencia, es que Argentina jugó con su camiseta titular, con esta. Y que en las otras tres finales que jugó, no jugó con la suplente, que generalmente es azul. Lo cual como mínimo es debatible, no quiero decir completamente falso, pero en 1930 jugó con la titular. La final de 1930 frente a Uruguay fue con esta misma camiseta. En algunos lugares dicen que, bueno, pero que en ese mundial no se cuenta porque no había camiseta suplente. Dato que no pude corroborar del todo. Si ustedes tienen la fuente de información posta, déjenla en los comentarios. Pueden dejar un link que mande a esa información y ya está. Pero la realidad es que Argentina jugó con la titular. Entonces esa coincidencia... ¿Qué más? Otra de las coincidencias que anduvieron dando vueltas. En 1978 y en 1986, Argentina disputó la final contra un país que había sido finalista en el mundial anterior. La final de 1978 fue contra Holanda, que había sido finalista en 1974. La final de 1986 fue contra Alemania, que había sido finalista en 1982. Y ahora la final del 2022 fue frente a Francia, que fue finalista del último mundial porque había salido campeón. ¿Pero qué le pasa a esta coincidencia? Que en 1990 también jugábamos la final contra Alemania, que también había sido finalista en la edición anterior. Fue a los que les ganamos en 1986. Entonces no quiere decir que cada vez que jugamos frente a un finalista de la edición anterior ganamos. Porque ahí jugábamos frente a un finalista de la edición anterior y perdimos. ¿Se entiende? O el árbitro de la final de 1986, Romualdo Arpifilio, que nació un 7 de enero. Al igual que Simón Marciniak, el árbitro polaco que nos dirigió en esta final de 2022, que también nació un 7 de enero. Capricornianos tenían que ser los dos. Igual, ¿dónde está el de 1978? No aparece. Justo convenientemente lo sacamos de esta coincidencia. O la camiseta del arquero rival de Argentina, que en el 78, en el 86 y en este mundial 2022 fue de color amarillo. Gracias Lloris. O la suma de los números de las camisetas de los arqueros campeones. Esta es como una especie de mini sucesión de Fibonacci interna. Filiol usaba el 5 en 1978. Pumpido usaba la 18 en 1986. 18 más 5 son 23. El Dibu, para el próximo mundial, si vamos a hacer una sucesión de Fibonacci, debería ser 18 más 23. Son 41, no creo que el arquero pueda usar la 41 porque me parece que tienen que ir correlativos hasta el 26. Capaz tenemos que empezar a restar algo, chicos, no sé. O las mascotas de los mundiales. Esta es buenísima. Si te fijás, de todos los mundiales que Argentina participó, siempre que la mascota tuvo algo en la cabeza, Argentina lo ganó. Sí, ya sé, está el de 1970 que no lo ganamos, pero Argentina no participó en 1970. Yo dije, de los finales que Argentina participó. Viste que si haces la premisa como vos querés, o el estadio, que Argentina jugó 4 partidos en el Estadio Lusail, contra Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia. Y en el 86 también jugó varios partidos en el Azteca. Algo que no es tan frecuente en los mundiales, que es que un país juegue muchos partidos en un mismo estadio, salvo en los casos en donde capaz el país es el anfitrión y el estadio es como el más importante, porque por ahí está en la ciudad más poblada. Pero si no, generalmente es como que van cambiando. Bueno, en el 86 Argentina también jugó varios partidos en el Estadio Azteca. Cuartos contra Inglaterra, semis contra Bélgica y la final contra Alemania. Después hay varias coincidencias en resultados respecto del 86 con el 2022. Ejemplo, Marruecos ganándole a Portugal. Canadá jugando el mundial. Y no es que acá que te estoy diciendo Brasil jugando el mundial, que jugó en todos. Las participaciones de Canadá no son tan frecuentes en los mundiales. Brasil, ya que lo nombramos, quedando afuera en cuartos por penales. Esas tres cosas pasaron en 1986 y también pasaron en 2022. Pero a los argentinos no nos alcanzaba solamente las coincidencias entre los mundiales ganados por nosotros. Y entonces empezamos a buscar por fuera coincidencias. Y así apareció una pseudo regla, que es que el PSG siempre contrata a un jugador que sale campeón al año siguiente. Lo de cuando dije siempre le hace a veces. En 2001 contrató a Ronaldinho y salió campeón con Brasil en 2002. Contrató a Mbappé en 2017 y salió campeón con Francia en 2018. Contrató a Messi en 2021 y salió campeón con Argentina en 2022. Habría que ver a quienes contrató en 2005, 2009, 2013. Como que faltan esos datos, ¿no? Intuyo que están convenientemente fuera de la estadística. Si no, el tipo que hace los contratos en el PSG es como tiene una vista. Otra es que cada vez que Japón pasa a octavos, o sea, cada vez que supera la fase de grupos, el que le gana a Japón después pierde con el que termina resultando campeón. Esta sí es muy buena. Japón pasó cuatro veces en la historia a octavos. En 2002, 2010, 2018 y 2022. En 2002 perdió en octavos contra Turquía, que después perdió contra Brasil, que fue el que terminó saliendo campeón. En 2010 perdió en octavos contra Paraguay, que después perdió con España, que terminó saliendo campeón. En 2018 perdió en octavos contra Bélgica, que después perdió con Francia, que terminó saliendo campeón. Y, asombrosamente, en 2022, ¿saben con quién perdió Japón? Contra Croacia. ¿Y contra quién perdió Croacia? Contra Argentina, que terminó saliendo campeón. ¿Sabés qué es eso? ¡Mística! ¡Mística pura! Y por último, para este video, si nos ponemos a buscar y a intentar hacer que las cosas coincidan, hay seis millones de coincidencias más. Bueno, está la regla de los tricampeones. ¿Qué es la regla de los tricampeones? La regla es que el equipo que sale tricampeón, o sea, cuando gana su tercera Copa del Mundo, en ese partido le está ganando la final al próximo tricampeón del mundo. O sea, el que pierde contra el que sale tricampeón es el próximo que va a tener tres Copas del Mundo. Mirá, Brasil gana la tercera Copa en 1970 frente a Italia. O sea, Italia va a ser el próximo que llegue a las tres Copas, el próximo tricampeón. ¿Pasó esto? Sí pasó esto. Ganó la tercera en 1982 al ganarle a Alemania. Así que Alemania sería el siguiente tricampeón. Alemania gana la tercera en el 90. ¿A quién le gana? A Argentina. Así que Argentina tenía que ser el siguiente tricampeón. Y de hecho ganó la tercera y ahora es el cuarto equipo del mundo que tiene tres Copas Mundiales. Si esta regla continúa, quiere decir que el próximo tricampeón va a ser Francia, que fue el que acaba de perder contra Argentina. Lo cual no es descabellado porque ya tienen dos. Así que la próxima los convertiría en tricampeones. Y ahí tendríamos que ver a quién le gana la final y así sucesivamente. Y así se va el hashtag ratazo del día de hoy. Pero para la semana que viene, para no aflojar con la manija mundialista, vamos a hacer un video de coincidencias posta de análisis estadístico ñoño sobre las tres elecciones. Sobre 1978, 1986 y 2022. ¿Por qué estas fueron coincidencias agarradas así como tipo a ver qué es lo que coincide entre las tres? Oh, elijo creer. Bueno, no, no. La otra va a ser un análisis estadístico de cómo funcionaban los equipos, porcentajes, data dura, ñoñada aplicada al fútbol. Con eso los espero el domingo que viene. Pasale este video a alguna persona que sepas que le va a copar, que se haya cebado mucho con el tema de las coincidencias que estuviera todo el tipo elijo creer a nulo mufa, elijo creer a nulo mufa. Y si no con un like o un comentario ya me estás ayudando, una recontrabocha. Gracias por haberme acompañado este ratito. Un muy feliz 2023 para todos los que estén viendo este video. Y si lo estás viendo en el 2024 o 2025, ojalá que el 2023 haya sido un año espectacular para vos. Nos vemos la próxima. Los quiero un montón. Chao. Chao. Chao.